Escríbeme tu nombre completo, tu fecha de nacimiento, que si estás llegando aquí es porque el tarot tiene un mensaje para ti. Guarda este video, dale me gusta y escucha lo que las cartas te quieren decir. Concéntrate y pon toda tu intención en este mensaje, en lo que quieres saber, en lo que te espera y en lo que está sucediendo a tu alrededor. No importa el día, no importa la hora, si este mensaje es para ti, agárralo y si no, suéltalo. La primera carta está hablando de tus indecisiones, de tus dudas, de tus miedos internos, de tus ganas de salir de donde estás y no poder hacerlo porque piensas que no vas a llegar a ningún lado. Hay gente a tu alrededor que lo único que hace es infundirte miedos y temores. Tú lánzate y ve por lo que tú quieres y deja esas dudas atrás. Tú tienes la fuerza y el poder en tus manos. La segunda carta dice que hay mucha gente que te ha traicionado y tú lo sabes, tienes que poner un fin, tienes que poner un punto final y quitar a esa gente del rumbo de tu vida porque si no te va a costar muchísimo trabajo avanzar porque la envidia y el mal de ojo te están rodeando. Hay dos trabajos de brujería en tu energía, tu energía está siendo trabajada en plano amoroso, en el amor en este momento no te está yendo bien, pero porque hay algo o alguien que te lo está impidiendo. Está siendo trabajado en el plano amoroso, eso lo tienes que romper, que erradicar, que limpiar, date un baño con sal, restriégate bien el cuerpo con sal y después te echas miel y te enjuagas sin secarte. Tienes que ponerte para lo tuyo porque si no, todas esas energías negativas van a impedir que tú logres tus objetivos. Si alguien te contacta diciendo que soy yo, bloquealo porque yo no contacto a nadie. Hay muchísimas cuentas falsas mías. Bendiciones.